¡Muchachita! Y la palma hacia arriba, hermanito Arriba, arriba, arriba con las palmas, arriba ¡Eso! Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirle a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Pobre caminante, que cansado vas Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado vas Pobre caminante, ay que triste está Paga por las calles, buscando amor Sube a la montaña, lleno de dolor Toma y la herida, su nido buscó Y en la montañera, alguien le robó Pobre caminante, que cansado vas Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado vas Pobre caminante, ay que triste está De todas las cumbias que canto, esta es la más preferida De todas las cumbias que canto, esta es la más preferida Y que un día la canté, para dejarte dormida Y que un día la canté, para dejarte dormida Mientras dormías cantaba Mientras dormías cantaba Cumbia, cumbia para adormecerte Y que un día la canté, para dejarte dormida Y que un día la canté, para dejarte dormida Mientras dormías cantaba Cumbia para adormecerte Mientras dormía, cumbia para adormecerte Y arriba zapalmitas Y donde están las colegialas de mi querido país Para ti, colegiala de mi amor Hoy te he visto, con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes, sin pensar que yo al mirarte Solo por ti yo estoy sufriendo Colegiala de mi amor Son recuerdos, de tus amigos Soy mañana y siempre, dulzura Para todas las colegialas Y dice Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que sí Conejiala, conejiala, conejiala linda, conejiala Conejiala no seas tan coqueta, conejiala decime que si Conejiala, conejiala, conejiala linda, conejiala Conejiala no seas tan coqueta, conejiala decime que si Y seguimos, seguimos bailando, seguimos recordando Cumbia de antología, dulzura retrocede en el tiempo y dice Opa Josefa estaba cebrando su matita de mamapa Josefa estaba cebrando su matita de mamapa Y yo la estaba mirando por debajo de la gafa Y yo la estaba mirando por debajo de la gafa Josefa que linda tiene su matita de mamapa Josefa que linda tiene su matita de mamapa Conejiala, 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 conejiala Con la gafa y la mamapa la miraba por la gafa A baila, baila, baila mi amor Sabor, sabor Sabor Conejiala, 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 conejiala,